Muy buenos días, tardes o noches, caballeros, yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolos Y hoy en las noticias del dios de los autos inmortal tenemos un tema extremadamente interesante Muy probablemente ya has escuchado sobre la conducción autónoma más de una vez Pero esta tecnología no solamente está intentando quitarnos el control a los humanos sobre los vehículos También está trayendo soluciones para con la seguridad vial Una de estas soluciones es la que está probando el grupo Stellantis, antes Fiat Chrysler, ahora integrado Todo el grupo Fiat Chrysler, si no lo conoces estamos hablando de Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, etc, etc Al grupo Peugeot, Citroën, todo ese enorme conglomerado se llama ahora Stellantis Y están reinventando una tecnología con la que Mercedes-Benz ya ha sido pionero ¿Y de qué estamos hablando? Pues de una tecnología que ellos denominan vehículo que se comunica con todo ¿Qué quiere decir esto? La computadora del auto se va a convertir en un cerebro extremadamente inteligente Gracias a la era de la tecnología en donde vivimos todo lo que tenemos alrededor Tiene una computadora, motocicletas, autos, teléfonos, nuestras casas, nuestras PCs Todos tienen algo que está conectado a internet y que tiene un pequeño cerebro digital De esta manera Stellantis está poniendo a prueba dos cosas Una al corto plazo, otra al mediano plazo Estamos hablando primero que nada de la Haas Alert La Haas Alert Cloud, que es un nombre completo o la nube de alerta Haas Tiene como objetivo avisarle al conductor de un vehículo Sobre todo lo que haya a su alrededor a cuadras, a bloques de distancia Lo que es espectacular, yo puedo estar en la calle 1 de la ciudad XX Y saber lo que está ocurriendo en el tráfico de la calle 4 o 5 ¿Dónde están los autos? ¿Qué están haciendo los autos? ¿Dónde hay una motocicleta? ¿Dónde hay una persona discapacitada en una silla de ruedas eléctrica? ¿Dónde hay un autobús averiado? Puedo saberlo absolutamente todo antes de llegar al lugar Y gracias a esta tecnología el grupo Stellantis planea poder generar alertas No invasivas que puedan prevenir de accidentes a los conductores Si, suena complicado y suena como que al ir al volante de tu vehículo De pronto vas a escuchar pipipipipi cada 5 segundos y por todas las direcciones Pero me imagino que no es tanto así como eso Alguna solución deben estar encontrando Pero me parece una aplicación extremadamente práctica para mejorar la seguridad vial Y ahora, la segunda aplicación a mediano o largo plazo que es todavía más loca Se basa en la capacidad de predicción que tenga la computadora del auto Y la inteligencia artificial del mismo Dícese, y esto es una locura sacada de Matrix Si tú tienes un conductor a tu mano derecha No prende direccionales Aparentemente está estacionado sin hacer nada Y de pronto decide voltear a la mano izquierda Y meterte el carro como si no hubiera un mañana Muy posiblemente no puedes predecirlo Y muy posiblemente te vas a chocar Pues la inteligencia artificial de la computadora de tu carro El grupo Estelantis podría llegar a predecir esta clase de colisiones Y te va a poner la alerta antes de que ocurra O antes de que pueda ocurrir Si hay un niño en la acera o vereda parado Y aparentemente no está haciendo nada Y de pronto se le ocurre correr hacia la pista La computadora de tu carro lo va a predecir Si hay una paloma pasando por encima tuyo Y se va a c*** en el parabrisa de tu carro La computadora de tu carro lo va a predecir Posiblemente estamos entrando en una zona similar a la ciencia ficción Pero estamos hablando de vehículos eléctricos autónomos Que tienen la capacidad de decirte que pasa a todo alrededor tuyo A kilómetros de distancia Si eso no es el futuro ahora no se lo que es Así que mucha suerte para el grupo Estelantis Y para toda la industria automotriz Y de hecho no es tan solo Sport En 2019 ya ha estado desarrollando una tecnología similar Que supuestamente debería ser presentada a inicios del próximo año 2022 Aunque claro tomemos en cuenta que estas tecnologías Muy posiblemente se pongan a disposición de vehículos autónomos De lo contrario podrían convertirse más en distracciones que en beneficios Si hablamos de vehículos que son conducidos por un ser humano Dicho esto suscríbete si te ha gustado este video Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados a las noticias Solo aquí en el Dios de los Autos Inmortal Chao